¿Qué piensa la muchacha? Campanas de la capilla, en sus notas que tristes parecen quejas, ¿qué piensa la muchacha? Que pila y pila, que piensa el hombre torbo junto a la vieja, ¿qué dicen campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. En el fondo hay un santo de a medio peso, y una vela que muere en aceite sucio, más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, y una vela que muere en aceite sucio, más allá allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Que de huilas, que de lágrimas me dice. Gracias por ver el video.